¿Qué tal mi gente? Aquí grabando bajo las cámaras del compa, compa Paco Por ahí en el audio el compa Edgar Vamos a meternos este corredito que más o menos dice así Y pura edición privada ¡Ay no más mi compa! Aprendí a vivir la vida Después aprendí a quitarla Por ahí deseo un sabio chino Vence al enemigo sin darle batalla Yo prefiero lo contrario Me gusta la guerra, cruzarme entre fuego Junto con mi raza Con cuchera o sin pechera la nuestra pues me da igual Porque ni antes de morirme si voy a morirme Me voy a llevar Varios dergas por delante Por eso el terreno reglas de combate Morir o matar Al cargo que ha sido lumbre Con facilidad se enciende Al que me busque le salga Yo le hallo la frente Primo la vida es muy corta Y yo quiero vivirla fuerte 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 Me he rodeado de enemigos Unos vienen y otros del bar Son parte de este negocio Son contra, son socios Ya no sé ni cuál es cuál Todos teníamos lo mismo El poder y el respeto La fama, el dinero La plaza, ni hablar Adictivo pa' la muerte Mi ritmo lo proporciona Él se encarga de senderme Lo apunto de frente Y solo se detona Y seguido reglamento Disparar primero Y averiguar Luego es mi estilo especial El alcohol manda un mensaje Pa'l que pueda descifrar El fin justifica Los medios listos pa' contraatacar O se suman el apodo Chequen los versos no más Igual y no dicen nada No se dejen de preocupar